El partido Colorado reiteró que no tomará postura institucional con respecto al desafuero del senador Víctor Bogado. Mientras, se anuncia para hoy una nueva protesta ciudadana en la que se pretende hacer una cadena humana hasta llegar al Congreso. Senadores de la bancada colorada se reunieron este miércoles con la presidenta de la ANR, Lilian Samaniego, además de la comisión ejecutiva de la Junta de Gobierno. En el orden del día solo estaba previsto abordar el tema del presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal del 2014 y un pedido de los gobernadores. No se habló sobre la situación del senador Víctor Bogado y su desafuero. No hay ninguna fecha al respecto, no. No va a tomar postura ni si... No, yo no podría decirle eso, pero no hay ninguna fecha en que tenga que hacerse la reunión para ese efecto. ¿La punta va a tratar ese tema el próximo lunes? No existe ese punto en el orden del día que hoy no se convocó para eso la reunión del lunes. En el momento entonces la ANR apoya a Víctor Bogado. ¿Perdón? ¿Cómo colorado? Y la Junta de Gobierno apoya a todos los colorados. Mientras tanto, grupos ciudadanos convocan a una nueva protesta en la que al igual que las anteriores se pretende expresar la indignación ante el blindaje del parlamentario. Esta vez la intención es rodear con una cadena humana la sede del Congreso. Entonces ahí uno pasa a las 15 horas y tiene por objetivo exigir la renuncia de los 23 senadores que se opusieron al desafuero de Víctor Bogado.